Este viernes, el presidente Barack Obama aseguró que el huracán Matthew sigue siendo peligroso e instó a la población que todavía está en riesgo a acatar las recomendaciones de las autoridades locales. Si le piden que evacúe, usted debe salir de allí y trasladarse a terreno más alto. La marejada puede llegar rápidamente y las personas que piensan que están a salvo podrían ser impactadas de repente. El mandatario se pronunció tras reunirse con el director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, que coordina esfuerzos y distribuye suministros en las zonas afectadas. No porque a lo mejor en Miami ya pasó, ya salió el sol, bueno ya está todo bien. Vemos que muchos modelos nos dan la trayectoria de que va a dar la vuelta el huracán y la historia nos muestra que los huracanes cambian su trayectoria cada 12 horas, cada 24 horas. No bajar la guardia es bien importante. Todavía estamos en medio de este huracán con fuertes vientos. Según el portavoz de la agencia, Daniel Yargués, la declaración de emergencia emitida por el mandatario permite destinar ayuda federal a los esfuerzos locales para hacer frente a los estragos provocados por Mateo. Cuando pasa una emergencia de este tipo, los estados tienen a sus equipos de primeros auxilios, bomberos, policías, trabajando tiempo extra, todo el tiempo. También va a haber mucho escombro que tienen que remover. Esta ayuda de FEMA, el 75% de esos costos, va a ser por parte del gobierno federal. El gobierno estadounidense destinó un millón de dólares en ayuda humanitaria para Haití, el país más afectado por el paso de este ciclón. Allí las autoridades han reportado cerca de 500 muertos. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.